Vayamos ahora a Ciudad del Este, ya es el colmo esto que sucedió, pasajeros que pasaron por momentos de mucha incertidumbre, un susto enorme para todos, Noelia, porque tres hombres empezaron a sacar armas blancas, como estamos observando, todo ocurrió en el interior de este bus y empezaron a robar teléfonos celulares, carteras y aparentemente estaban bajo efectos de algún tipo de droga. Noelia, buen día. Es así, buenos días para ustedes y la teleaudiencia, sí, o borrachos o bajo efectos de algún tipo de droga, de acuerdo a la apreciación también de los intervinientes de la Policía Nacional. Estas personas que tenían al menos cinco armas blancas, entre ellas un machetillo que utilizaron para amedrentar a las víctimas en el interior del colectivo, personas que se dirigían a su lugar de trabajo y que fueron sorprendidas por estas tres personas, quienes le despojaron de los objetos de valor que tenían en su poder, esto a la altura del kilómetro tres y medio en la avenida Monseñor Rodríguez, la rápida intervención de la policía permitió la detención de estas tres personas, dos de ellos que salieron hace poco de la penitenciaría regional de Ciudad del Este y uno que ya tuvo pasada por la correcional de menores y también por la penitenciaría de coronel Oviedo. De acuerdo a lo mencionado por el oficial Víctor Ibarra, hubo mucha resistencia de parte de los tres al momento de su aprehensión, pero finalmente esto se logró y la recuperación total de los objetos incautados de las víctimas. Podemos escuchar la nota. Así mismo en el transcurso de esta madrugada fueron aprendidas estas tres personas, luego de cometer hechos punibles, robos agravados en el interior del colectivo, donde estaban acudiendo a su lugar de trabajo varias personas, del poder los mismos fueron incautadas las evidencias y varios machetillos. ¿Ellos estaban bajo efecto de alguna estupefaciente? ¿Qué son esas evidencias? Tienen características, estaban alcoholizados, estaban muy prepotentes, se resistieron al personal, pero se logró reducirlo con apoyo de varias comisarías aledañas. ¿Encontraron armas blancas de todos los tamaños en poder de ellos? Así mismo, ya aproximadamente cinco cuchillos entre machetillos de diferentes marcas y colores. ¿Llegaron a desenvainar eso por los pasajeros? Sí, al ingresar, al subirse al vehículo, al ónimo, dieron una voz de alto y con machetillo en mano, empezaron a reducir a los pasajeros y sustrayéndole su pertenencia. ¿Recuperaron todo oficial? Sí, tenemos varias mochilas, teléfonos, billeteras, todos están en la comisaría ya a disposición del Ministerio Público. ¿Y por los datos de ellos, ustedes pudieron saber si tienen antecedentes y están siendo buscados por otros hechos similares? Los tres tienen entradas, dos de ellos acá en Ciudad del Este y uno en Oviedo y en el penal de menores. Ya los tres, dos salieron hace un mes de la penitenciaría de Ciudad del Este. Qué preocupante el dato que menciona el policía Noelia. Hace un mes nada más que dos de ellos salieron de la penitenciaría y nuevamente están cometiendo algún tipo de delito. Esta vez, tremendo susto para todos los pasajeros, ellos tenían todo tipo de armas y empezaron a atacar a aquellos que seguramente estaban descansando inclusive, porque ocurrió durante la madrugada. Exactamente. Incluso uno de estos tres detenidos de ahora estaba con prohibición de estar en la vía pública entre las 8 y las 6 de la mañana. Y el asalto ocurrió a las 4 y media de la madrugada, Carolina. Entonces también infringió esta disposición judicial. Otra falta, sí. Bueno, afortunadamente se dio esta reacción y la policía detuvo a las tres personas y lo más importante también que lograron recuperar todos los objetos de valor. Ya los pasajeros pudieron recuperar todo, así que pasaron por una malísima experiencia. Y veamos a partir de ahora cuál será el procedimiento. Los tres ya están a disposición del Ministerio Público. Sí, así es. Están ya a cargo de la Fiscalía. Deben prestar declaración en el transcurso de la mañana en la unidad del fiscal Edgar Torales. Correcto. Gracias, Noelia. Hasta luego. Hasta luego.